El gobierno de Biden tiene meses buscando tímidamente acercarse a Venezuela, ya que las sanciones a Rusia han dejado sin energía al planeta y necesitan las inmensas reservas petroleras que están bajo la administración del presidente Nicolás Maduro. Ahora, el salto para ese acercamiento podría ser el presidente colombiano Gustavo Petro, que intervino en Nueva York en un foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU y aprovechó la oportunidad para plantearle a Biden conversar sobre Venezuela. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso a Biden en una encrucijada, pues aseguró que dialogará sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela, un asunto que será eje central de la cumbre convocada por su gobierno para la próxima semana en Bogotá. En su discurso en Nueva York, Petro ha dicho lo siguiente sobre Venezuela. Más democracia, cero sanciones. En tal sentido, la prensa colombiana ha especulado que el mandatario colombiano está abogando directamente por levantar todas las sanciones que le tiene Washington a Venezuela. La diplomacia colombiana se ha dedicado todos estos meses a hacer de puente entre Nicolás Maduro y Biden. El paseo de Petro por los salones neoclásicos del ala oeste de la Casa Blanca supondrá la constatación final de estos esfuerzos. Como sabemos, la potencia del norte, al igual que la Unión Europea y países como Canadá, han impuesto en los últimos años indiscriminadas sanciones contra Venezuela para presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero hace pocos días, Colombia convocó una reunión internacional en la que está previsto que participan representantes estadounidenses de países europeos y de varios estados latinoamericanos, con el fin de destacar el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. En este sentido, Petro aseguró lo siguiente. Es un tema para dialogar. Se va a realizar una cumbre prácticamente una semana en Bogotá de cancilleres europeos, también con estadounidenses y con muchos gobiernos de Latinoamérica en pos de destrabar las negociaciones que viene realizando Venezuela. En el encuentro de alto nivel entre el presidente Petro y Biden, se abordarán temas de interés binacional, entre los que se destacan aspectos relacionados con la migración, la paz total, la crisis climática y la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas. Igualmente, el presidente colombiano dijo lo siguiente. Yo pienso, sin entrometerme en la discusión política interna venezolana, que el camino del diálogo, el camino de la democracia, es el camino adecuado. Es decir, que sea lo que el pueblo venezolano, libre, sin presiones, decida sobre su futuro inmediato. Hace pocos días, el canciller colombiano Álvaro Leiva anunció que la Conferencia Internacional de Bogotá contará con unos 15 países que buscarán ayudar a reactivar el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Leiva dio detalles del encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro recientemente para lo que ellos definen como ayudar a Venezuela a volver a la comunidad internacional. Según el canciller, la idea del mandatario y del gobierno colombiano es convocar una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México. Asimismo, Leiva reconoció que el propósito de estos encuentros sería buscar una salida democrática a la crisis venezolana y que en eso coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro, quien también está dispuesto a reactivar el diálogo con la oposición. El canciller dejó claro que, pese a las especulaciones, no se espera que la cita esté el secretario de Estado estadounidense Antony Bricken, pero sí otros representantes estadounidenses a quienes se les instará sobre el levantamiento de las sanciones a Venezuela. Por otra parte, los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición continúan estancados. Maduro incluso ha deslizado la posibilidad de que las elecciones podrían celebrarse este mismo año, lo que complicaría todo el panorama, según sus detractores. Lo curioso en todo esto es que los líderes de la oposición tienen años presionando al mandatario venezolano para que convoque elecciones. Y ahora que se ha asomado la posibilidad, los detractores de Maduro, han dicho que se trata de una estrategia para que, como ellos dicen, para robarse las elecciones. Por su parte, el gobierno venezolano sostiene que la potencia del norte no ha cumplido con su promesa al no liberar los activos venezolanos retenidos en el extranjero ni el levantamiento de parte de las sanciones. Washington, por su parte, sigue con la excusa de que el gobierno venezolano no tiene voluntad real de democratizar las instituciones y ha mantenido las sanciones contra Venezuela, pero flexibilizando las áreas a su conveniencia, como lo es el sector petrolero. Con respecto a la visita de Petro a la potencia del norte, además del tema Venezuela, en la ONU se dirigió a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, y resaltó que le ha pedido al FMI que se cambien las deudas exteriores por acciones climáticas que tengan mayor impacto en el cambio climático. Recordemos que este es otro de los temas en los cuales Petro ha puesto el mayor interés. En tal sentido, el mandatario colombiano propuso lo siguiente. Los estados podrán disminuir su endeudamiento para que pueda aparecer un espacio financiero público que permita resultados climáticos concretos. Petro cree que de esta manera los estados podrían ser fuertes fiscal y financieramente, y solo así podrían actuar, y agregó lo siguiente. El mundo pasaría a ser una economía descarbonizada, sin petróleo, sin acumulación de capital. El encuentro en Washington entre ambos mandatarios es el primero desde que ambos se asumieron como presidentes. Y aunque los mandatarios han sostenido varios diálogos telefónicos, será el primer encuentro personal en territorio estadounidense. Según información de la Casa de Nariño, la reunión obedece a la invitación formal extendida por el presidente Joe Biden y presenta una oportunidad única para reafirmar la sólida alianza que existe entre nuestras naciones en un ampliado y reformado marco de cooperación y amistad en beneficio de los pueblos de ambos países. En la agenda está previsto abordar temas de la agenda bilateral y hemisférica de mutuo interés, tales como el cambio climático y la protección de la biodiversidad, la transición energética, los esfuerzos de paz, la migración y las oportunidades de comercio e inversión para la prosperidad e inclusión social y territorial. Antes de partir rumbo al territorio estadounidense, Petro destapó las cartas de los temas que le planteará a Biden, quien fue contundente en lo que al gobierno de Biden le corresponde respecto a la paz. Por ello dijo lo siguiente, el punto de la paz en Colombia tiene que ver también con un cambio de políticas estadounidenses. Petro fue enfático en que sus mayores expectativas están enfocadas especialmente en lo que tiene que ver con la paz de Colombia, al tiempo que también quiere lograr un avance como intermediario para que el gobierno estadounidense levante definitivamente las sanciones contra Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande